Mi mamá, me está llamando mi gorda. ¡Mami! ¿Cómo estás? Mami, échale tu bendición y el sanguito. ¡Gorda! Buenas noches a todos también. ¿Cómo estás, mamá? Bien, de verdad, Veránica, me siento mucho, muy, mucho, muy feliz. Tengo una participación muy grande. Me doy muchas gracias a mi padre Dios de que tú realmente seas linda. Estoy mucho, muy orgullosa de ti. Quiero agradecer al público que tanto te ha apoyado. De verdad, públicamente, así que valga la redundancia. Para que vean que sí tengo madre, ¿eh? Sí, de verdad, estoy muy agradecida por todo el público que te ha apoyado tanto en tu carrera. A mi padre Dios que te ha ayudado por un buen camino. Y así, por ejemplo, hay casas grandes, tan buenas madres, tan buenas manas, tan buenas cosas. Muchas gracias. De verdad, te mando el beso. No, mira, chonguitos, porque soy... Harían los cayotes. Te mando un beso, mamá. Gracias, mamá. ¿Ya se durmieron los canallas? ¿Ya se durmieron los canallas? Ya están dormidos. Bien, dices, serios. Bueno, gracias, mamá. Sí, gracias. Gracias a todos. Ahí, échame la bendición de lejitos. Qué buena falta que me haces. Gracias, mami. Mi mamá. ¿Y mi mamá? La verdad que sí, está buenísima mi mamá. Aquí entramos. Sinceramente, es por hacerle propaganda, no es porque quiera yo conseguir padrastro, pero sinceramente, está muy buena mi mamá. Mira. ¿Qué es esto? De las que tienen los cuerpos así, como se estaban antes, por supuesto, ¿verdad? Es decir, cinturita y... Ya, divino, unas piernotas, ticudísimas. Bueno, ya, vámonos, que mensajes, como se hagan algo, por favor. Pregúntale.